Gracias, señora presidenta. La verdad que llevo tiempo pensando qué decir, porque ustedes tienen la capacidad de dejarme sin palabras, y se lo tengo que reconocer, que es una habilidad que, bueno, es muy particular. Antes de nada me gustaría comentar algunas cuestiones. Lo primero es reconocer la labor que hacen las organizaciones sociales y las organizaciones de derechos humanos en defensa del derecho a la vivienda en nuestro país, a las que el señor ministro del Partido Antipopular y sus amigos, los Chicago Boys, les denominan movimiento antisistema. Mi reconocimiento porque ellos son los que están defendiendo, frente a las entidades financieras y frente a los fondos buitre, los derechos de la gente en este país. Y creo que no es baladí decirlo, porque traer a esta Cámara algo como esta moción, pues creo que debería sonrojar a cualquier demócrata. Creo que debería sonrojar a cualquier demócrata. El problema social con el que nos encontramos es que en este país tenemos el 30% de la vivienda vacía de toda Europa. El problema que tenemos en este país es que estos señores del Partido Antipopular se han dedicado a vender nuestro país a pedazos, porque son unos vendepatrias que están vendiendo nuestro país a los fondos buitre. Eso es con lo que nos estamos encontrando. Y eso significa que en este país hay un 1,1% de vivienda social en alquiler, frente al 30% de Holanda, por ponerle un ejemplo. Y eso no se soluciona dando las competencias sociales con fondos sociales de vivienda en manos de las entidades financieras. Es necesaria la intervención pública para evitar el problema fundamental, que es las viviendas vacías y abandonadas, que están degradando el entorno urbano. Y lo están haciendo porque es un negocio para los fondos buitre. Digámoslo, ¿qué están haciendo los Blackstone y compañía en este país? ¿Y quiénes están vendiendo este país a pedazos? Los Vendepatrias, el Partido Antipopular. Estos días se me ha venido muchas veces la imagen a la cabeza de un señor perseguido por delitos de lesa humanidad, reclamado por la justicia y que se sentó en esa bancada en el 40 aniversario de la Constitución aquí, de las primeras cortes. Ahí, protegidito. Y me ha dado la impresión de que anda entre el grupo parlamentario del Partido Antipopular y el grupo parlamentario de los Chicago Boys haciéndoles asesoría. Porque ¿en qué cabeza cabe que nos vayamos a cargar el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la tutela judicial efectiva? ¿En qué cabeza cabe? ¿De qué estamos hablando? ¿Están ustedes, ustedes, los señores de los Chicago Boys, recuperando no la seguridad nacional como concepto, sino la doctrina de la seguridad nacional? ¿Tienen ustedes en marcha un proceso de reorganización nacional también? ¿Quieren ustedes violar sistemáticamente los derechos humanos y ensañarse con los sectores más vulnerables? ¿O a qué viene? ¿A qué viene plantear el endurecimiento de las penas en el Código Penal, que va en contra de nuestra tradición jurídica? ¿Acaso aquí nos hemos olvidado que ese delito existe desde el año 95 y que no ha existido ni en los 40 años de franquismo? Porque hay una cosa, una institución de derecho romano que yo les recomiendo, la res derelitae. Repásenla, repásenla. Pero si ustedes tienen alguna duda más, porque, claro, viniendo de mí, que quizás puedo ser un antisistema, pues yo les voy a recomendar otra cosa. Les voy a recomendar que se lean las sentencias del Tribunal Constitucional, la sentencia que derogaba los artículos de la ley Corcuera. El señor Corcuera debe estar muy contento con usted, con esta nueva… Pero hay que reformar la Constitución. Entonces, si ustedes quieren decir que quieren, además de tener problemas con la libertad de expresión, con la libertad de reunión, ahora también tienen problemas con la inviolabilidad del domicilio y con la tutela judicial efectiva, ¿me quieren decir ustedes qué queda del Estado democrático? Porque están ustedes atacando los pilares fundamentales de la democracia. Y nosotros, señorías, lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer ahí fuera. Vamos a defender la democracia y vamos a estar al lado de los sectores populares en esa defensa. Léanse el último dictamen de las Naciones Unidas que condena a nuestro país por violar el derecho a la vivienda, por ejecutar desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Porque aquí, señorías, hay un mandato, un mandato de cambiar nuestra legislación, pero no para recortar más la democracia. No para dinamitar los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático, sino para garantizar los derechos de la gente. Y les pido a los señores del Grupo Socialista que no sean timoratos, que aquí a más de uno le están saliendo los ribetes de Martín Villa. Y les llamo a que se pongan del lado de la democracia.